Yo me cuido pero luego te drogas. ¿Eso cómo convive? Bien. ¿Por qué? Porque lo que hago es cuidar de la nariz y también me doy protección. Pero... Ya lo he aguantado. Te digo una cosa. Yo la persona que más he tenido aquí, que más se ha drogado, es Daniel Rojo, que me dijo que en su momento máximo no sé cuántos gramos caían diarios. ¿Tú cuándo has sido tu máximo? 5. 5 al día, durante años.